Bienvenido una vez más a este tu espacio, a este tu canal, Tarot Lunático. Hoy, lunes 12 de octubre del año 2020. El motivo de este video es ofrecerte una lectura general de exparejas para mis queridos amigos del signo de Escorpión para esta tercera semana del mes de octubre del año 2020. Y sin más preámbulo, te voy a contar un poco de la dinámica que vamos a seguir para conocer el mensaje que tiene preparado para ti el Tarot en esta ocasión. Primero que nada, te presento el mazo de cartas. El Tarot que vamos a utilizar en esta ocasión es el Tarot del Cuervo. Seleccione este Tarot porque el Cuervo representa ese vínculo con el conocimiento superior que muchas veces no podemos acceder a él. La tirada que seleccioné en esta ocasión es el Cuadrado Mágico porque considero que te da el panorama más amplio para saber aquellos sucesos o acontecimientos a los cuales te enfrentarás durante esta tercera semana del mes de octubre. Y bueno, el Cuadrado Mágico se compone de nueve cartas. Como podrás observar, cada una de estas cartas tiene un mensaje muy especial que hacerte llegar en esta ocasión y de igual forma analizamos la interacción de cada una de las cartas en su conjunto para darte el mensaje más completo. Y bueno, sin más preámbulo, pues conozcamos el mensaje que el Tarot tiene para ti. Bien, la carta de apertura, Scorpio, es el mundo. Es una excelente carta, es un excelente inicio para esta tirada. El mundo nos dice que si bien puedes haber venido experimentando a lo largo de estos meses, a lo largo de este tiempo, cierto periodo de descontento, no solo con tu persona especial por creer que no ha hecho lo suficiente para tenerte a su lado o para recuperarte. También puedes haber venido experimentando cierto descontento con el mundo, con las circunstancias, con el destino, porque consideras que tú das todo, que tú te pones todo de tu parte, que tú te esfuerzas mucho y que muchas veces pues los resultados no son los que deseas o no son los más idóneos al esfuerzo que vienes realizando. Y déjame decirte que esto va a comenzar a cambiar. No solo tu percepción, sino realmente las circunstancias que muchas veces no te han sido favorables, sino que te han sido adversas. Y vas a empezar a ver los frutos de tu esfuerzo, los frutos de todo el empeño que has puesto para recuperar a tu persona especial. Y en ese sentido, pues la carta del mundo es un gran vaticinio, es un gran presagio en ese sentido, pues nos habla de que esta tercera semana del mes de octubre es bien importante para sentar las bases del éxito, del triunfo que te presagia el mundo respecto a recuperar a tu persona especial. Entonces déjame decirte que es una excelente carta de apertura, mi querido Scorpio, y habla de una gran semana de octubre. Esta tercera semana va a ser muy buena para ti. Bien, esta segunda carta, Scorpio, nos habla de aquellos factores externos que tú no controlas, obviamente, pero que pueden de cierta forma obstaculizar el que reanudes la relación con tu persona especial. Y en este sentido, la carta que aparece es la emperatriz. La emperatriz es una carta fuerte, es una carta que hace alusión de forma muy clara a cuál es la dificultad con la que te puedes topar. Habla de una persona. Generalmente, mira, los tarotistas te dirían que es una mujer, pero yo soy más cauto en ese aspecto. Puede ser una mujer o un hombre, para mí eso es indiferente. Pero lo que sí veo claro es que la intención de esa persona que está cerca de tu personita especial es un aspecto emotivo. O sea, es una cuestión emotiva. Ahora, ¿qué debemos entender por emotivo para efectos de esta tirada? Bueno, pues, emotivo podría ser desde un sentimiento filial, o sea, puede ser alguien de su familia, o puede ser también un aspecto sentimental, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que es una persona muy cercana a tu persona especial. Y es una persona que además no tiene miedo o empacho o dudas en mostrarse adversa a ti. Entonces, probablemente ya la tengas identificada o identificado porque es una persona que se ha caracterizado en no estar muy de acuerdo con la relación de ustedes y menos con que la relación de ustedes se pueda reanudar. Entonces, esta persona en muchas circunstancias ha sido la responsable de algunos problemas, de algunos inconvenientes que has tenido con tu persona especial, o incluso también es responsable de ciertos retrasos en que tu persona especial te busque cuando ya estaba decidida a hacerlo o que no te contacte. Entonces, mucho cuidado con esta persona porque, bueno, créeme que sus intenciones no son las mejores para contigo, aunque respecto a tu persona especial, sí lo quiere, sí lo aprecia mucho y, pues, ella cree o él cree que está haciendo, pues, lo mejor, ¿no? Entonces, sí es una persona a la que respeta mucho tu personita especial. Bien, esta tercera carta nos habla justamente de factores externos también, mi querido Scorpio, pero en esta ocasión que te son propicios para recuperar a tu persona especial. Y en este sentido, la carta que aparece es la templanza. La templanza es una carta que te invita a la prudencia, que te invita y justamente puede estar muy relacionado con que haya aparecido la carta de la emperatriz. ¿Por qué? Déjame decirte que la templanza es la carta de no dar un paso en falso, de dar el paso cuando estás bien enterada o enterado de aquello a lo cual te vas a enfrentar. Me voy a permitir acercarte, acercar a la cámara la carta para que la observes bien. Aquí puedes ver a un cuervo que mete un pie al agua, pero el otro pie lo mantiene en el terreno firme. ¿Y por qué lo hace? Porque, pues, no se va a meter al río, no se va a meter al agua sin estar, pues, bien seguro de la profundidad que puede tener este cauce. Y en este sentido, esa es la invitación que te hace esta carta. Te invita a que durante esta tercera semana del mes de octubre te des la oportunidad de estar bien enterada, de estar bien informada o informado de aquellas circunstancias por las que está pasando tu persona especial, de qué tan hostil se encuentra, de qué tan es el momento propicio para un acercamiento, para algún contacto, y que por el contrario te permitas darte la oportunidad, pues, bueno, de conocer estas circunstancias antes de dar el paso de tener algún contacto con tu persona especial. Y también, de cierta forma, pues, para prevenirte de estos ataques de esta persona que aparece en el segundo cuadrante y que está representada o representado por la emperatriz. Bien. Esta cuarta carta nos habla de los temores, de los miedos que puede tener tanto tú como tu persona especial durante esta tercera semana del mes de octubre para reanudar la relación entre ustedes. Y la carta que aparece es el as de espadas, un arcano menor. Esta carta nos habla de que durante esta tercera semana del mes de octubre pueden presentarse ciertos problemas, ciertos conflictos. Pueden no ser directos, pueden no ser enfrentamientos directos, pero sí conflictos de comunicación, conflictos de que no sepas nada de tu persona especial por un tiempo. Y aunque esta carta sí nos habla de ciertos problemas que se pueden presentar durante esta tercera semana del mes de octubre, probablemente muy propicios o muy propiciados por esta persona representada por la emperatriz. Pero déjame decirte que si bien aparecen estos conflictos, el as de espadas es una carta bien positiva porque dice y refuerza mucho a lo que venía apareciendo desde la carta del mundo que tú saldrás victoriosa, que las circunstancias más bien que tú te impondrás sobre los problemas, sobre las circunstancias y que esos problemas para reanudar la relación con tu personita especial se verán superados. Pero sí, mucho cuidado porque sí nos habla de ciertos conflictos que se pueden presentar durante esta tercera semana del mes de octubre. Bien, la carta del centro es bien importante para efectos de la tirada del cuadrado mágico porque representa las opciones que tú tienes para recuperar a tu persona especial y aparece el as de el as de oro. El as de oro es una carta pues bien bien curiosa para aparecer en esta en esta posición central porque nos habla justamente de un aspecto que ya te venía comentando que es que en muchas ocasiones has sentido que las circunstancias te son adversas que por más que te esfuerzas no logras obtener la retribución a tu esfuerzo y el as de 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 oros nos habla justamente de suerte de que esta tercera semana del mes de octubre va a estar caracterizada por golpes de suerte y yo siempre he dicho o sea quizás me pueden criticar mucho por eso pero siempre he dicho que hay dos formas de obtener las cosas una es esforzándose mucho y la otra a veces es la suerte y está bien esforzarse mucho y de hecho es lo más recomendable pero también hay que saber aprovechar los golpes de suerte obviamente hay que estar bien preparado para aprovecharlos pero cuando la suerte toca a tu puerta hay que abrir y en esta tercera semana del mes de octubre nos habla de eso de que las circunstancias empiezan a volverse bien propicias para que tú y tu persona especial reanuden esa relación que las los problemas los conflictos todos empiezan a solucionar y empiezan a ver golpes de suerte mira que puede ser este golpe de suerte pues mira puede ser muchas cosas desde que te lo encuentres en la calle desde que tengas contacto con tu persona especial sin que lo esperes o que recibas alguna información que sea en tu beneficio de tu persona especial o sea la suerte puede venir en muchas presentaciones y lo que te dice es que estas circunstancias van a ser propicias para que recuperes a tu persona especial que la suerte te comienza a sonreír mi querido escorpio bien esta sexta carta nos habla de las aspiraciones que tiene tanto tú como tu persona especial respecto a su relación y mira aparece una carta que es el carro el carro nos habla de que durante estos este periodo previo durante estos meses anteriores o este tiempo anterior han venido teniendo ambos y eso marca la carta cierta actitud perdón cierta actitud orgullosa cierta actitud pues dura el uno al otro en la que se pueden haber culpado de los errores del pasado tanto tú tanto tú como él y pues bueno eso ha llegado el momento de dejarlo atrás deben de vencer el miedo deben de vencer la ansiedad que les produce pues el desear estar juntos pero esta carta la invitación que les hace es a a luchar a que no ha llegado el momento de rendirse por el contrario esta carta literalmente dice tendrás que trabajar tendrás que luchar para recuperar a tu persona especial pero además esta carta te adelanta el resultado te dice que ese resultado va a ser exitoso y yo a lo que te invito mi querido Scorpio es que a que fusiones estos dos mensajes es decir a que fusiones el esfuerzo que vas a imprimirle para recuperar a tu persona especial con la suerte que está de tu lado y créeme no hay combinación más poderosa que juntar el esfuerzo con la suerte y créeme que el resultado va a ser bien positivo para ti y no lo digo yo o sea lo dice desde que la carta que abrió la tirada es el mundo bien esta séptima carta que aparece aquí nos habla literalmente de ciertos obstáculos con los cuales te puedes encontrar o te puedes enfrentar para recuperar a tu persona especial y la carta que aparece en esta en esta posición es el ermitaño el ermitaño es una carta interesante porque nos habla de que durante esta tercera semana del mes de octubre posiblemente la comunicación con tu persona especial no se dé de forma tan fluida pero no tienes por qué preocuparte o por qué deprimirte o desmoralizarte mi querido Scorpio por el contrario esta carta lo que nos dice es que tu persona especial se va a tomar el tiempo suficiente el tiempo necesario porque ya está decidido a recuperarte ya lo decidió ya lo tiene claro a pesar de todo el ruido que le pongan a pesar de todos los obstáculos a pesar de todas las trabas él ya decidió que quiere estar contigo que quiere reanudar la relación y en ese sentido el ermitaño lo que dice es que tu persona especial se va a tomar un tiempo un tiempo que puede ser esta tercera semana del mes de octubre para reflexionar para meditar acerca de qué acerca de primero que nada la estrategia para incorporarte nuevamente a su vida y también va a meditar acerca de la relación de la relación que tuvieron ustedes de los obstáculos que enfrentaron de pues también de los conflictos que tuvieron pero ya no con una perspectiva de rencor ya no con una perspectiva de pues de cierto de cierta ira por lo que pudo haber pasado por el contrario con una perspectiva de aprendizaje una perspectiva de dejar el pasado atrás y de volver a ti con renovadas fuerzas con renovados bríos pero si es bien importante este proceso de autorreflexión que va a emprender durante esta tercera semana del mes de octubre así que pues no te sientas mal si no sabes demasiado de tu persona especial durante esta tercera semana pero déjame decirte que por el contrario él si va a estar bien enterado de lo que te pasa la carta que aparece bueno más bien uno de los símbolos que aparece en esta carta del ermitaño es el farol que sostiene ese farol nos habla del conocimiento nos habla de la información y de que tu persona especial tendrá la oportunidad o más bien no dejará pasar la oportunidad de estar al pendiente de cómo te encuentras de estar al pendiente de cómo te ha ido de las de las circunstancias que has enfrentado de si hay alguna persona que te ande rondando con intereses amorosos créeme que eso es una de las principales preocupaciones de tu personita especial y en ese sentido pues bueno esta carta te dice que pues tu persona especial ya está bien decidida a venir por ti pero que si necesita este tiempo para la reflexión para meditar acerca de qué es lo que quiere lograr y cómo lo quiere lograr bien esta séptima carta nos habla de las ventajas que vas a tener para recuperar a tu persona especial aquí literalmente son ventajas y la carta que aparece es la torre la torre te puede parecer una carta un poco caótica y lo es de cierta forma pero lo que nos dice ya en conjunción con toda la tirada es que a partir de que ustedes dos se separaron o la relación entre ustedes terminó han venido experimentando momentos complicados tanto tú como tu persona especial momentos en los que no saben bien a bien qué hacer de conflictos de miedo de dudas pero déjame decirte que todo eso queda atrás si tú prestas atención a la torre te darás cuenta que no es tan caótica como parece porque solamente efectivamente si hay caos en la carta si se está derrumbando la torre pero solamente se está derrumbando la parte de arriba eso quiere decir que las bases que los cimientos de la torre permanecen sólidos y esos cimientos los representa tu relación los representa el amor que existe entre ustedes y eso es lo que los ha permitido les ha permitido a ambos el mantener cierto orden mantener cierto coraje cierta decisión de no rendirse en medio de todos los conflictos que han venido experimentando y por las cartas que aparecen en la tirada como es el mundo el as de espadas y el as de oros esto me dice que llega a su fin toda esta todo este conflicto que estaba a su alrededor y el amor se impone en sus vidas y conozcamos la resolución de esta tirada bien la carta que aparece es la rueda de la fortuna la rueda de la fortuna es una carta pues que habla de buenos presagios habla de de que tarde o temprano tú y tu persona especial van a terminar juntos pero como todo en la vida te presenta dos decisiones o más bien dos alternativas que tú tendrás que escoger que tú tendrás que seleccionar pues para recuperar a tu persona especial la rueda de la fortuna dice que si bien el destino quiere que estén juntos que si bien las circunstancias quiere que estén juntos pues el que tan rápido terminen ustedes juntos va a depender de ustedes y te presenta dos alternativas la primera de estas alternativas pues es que te dejes arrastrar por las circunstancias que esperes a que la vida te junte con tu persona especial y la otra opción que te da es que emprendas esa lucha activa que te permitas darte la oportunidad de luchar por tu persona especial y lo que te augura esta carta lo que te presagia esta carta es que si tú te decides por luchar por tu persona especial por recuperar a tu persona especial el encuentro con esa persona va a ser más rápido y va a ser pues más maduro va a ser más centrado y probablemente con miras del reencuentro a mucho más largo plazo pero como siempre la decisión está en tus manos tú eres la que debes de decidir qué es lo que quieres hacer y si optas por una estrategia pasiva de que te arrastre el destino o conjuntas la suerte que te aparecía para esta tercera semana del mes de octubre con tu esfuerzo y tomas la decisión de tú ser la conductora o el conductor de tu vida y pues bueno recuperar a tu persona especial y pues bueno en general es una excelente tirada para mis amigos de escopio bastante bastante positiva aunque si mucho cuidado con esta persona que aparece en la tirada en el segundo cuadrante representada por la emperatriz y pues este es el mensaje que tenía preparado para ti el tarot en esta ocasión y antes de que te me vayas déjame pedirte de favor que si te gustó esta tirada si te gusta el contenido que estamos generando pues no dudes en suscribirte al canal y en darle like al video si conoces a alguna persona que crees que pueda hacerle de utilidad esta tirada no dudes en compartir el video y no me queda más y bueno recordarte además que estoy realizando lecturas personalizadas por lo que si estás interesado o interesada en que te preste este tipo de servicio si quieres saber más información no dudes en escribirme al correo que aparece en la descripción de este video y no me queda más que agradecerte el que me hayas dado la oportunidad de hacerte llegar este mensaje que tenía preparado para ti el tarot y recordarte que de poetas y lunáticos todos tenemos un poco muchas gracias y no me queda y no me queda y no me queda